La historia de los seres humanos es la historia de las ideas, esa luz brilla en las esquinas oscuras. Jill Tarter Estamos en una fecha especial, el Consejo Internacional de Museos ha dispuesto que el Día Internacional del Museo esté dedicado a los nuevos museos, museos en un mundo cambiante, nuevos retos, nuevas inspiraciones y a eso nos vamos a dedicar en este programa. Nos encontramos en Mateo Salado, uno de los centros arqueológicos más importantes de la ciudad de Lima, en el mundo urbano. Y ahora vamos a ingresar a este nuevo reto y para eso nos hemos valido también de las nuevas tecnologías. Lo que ha sido el patrimonio de ayer y el patrimonio de hoy. Las nuevas tecnologías al servicio de la nueva museografía en el Perú. Veamos este nuevo capítulo de Museos Puertas Abiertas. Los museos están cambiando ya, es nuestro presente que guardado está. Las puertas abiertas del museo están ya, el humo del tiempo nos envolverá. ¡Vamos al museo ya! ¡Vamos al museo ya! ¡Vamos al museo! ¡Vamos al museo ya! ¡Vamos al museo! ¡Vamos al museo! Las puertas abiertas del museo están ya. Imágenes de ayer, miradas de hoy. Los museos y la tecnología. El concepto de museo ha ido cambiando con el tiempo. Actualmente, cada museo utiliza distintas estrategias. Una de ellas las constituyen las nuevas tecnologías, que mejoran las posibilidades de exposición. Y se puede también encontrar una nueva generación de museos, con ambientes en tres dimensiones, donde el usuario interactúa con los objetos gráficos. Usted está siendo parte de uno de los primeros intentos de la animación para los museos. En este proyecto expositivo de la Fundación Telefónica con el Museo de Arte de Lima, tuvimos la oportunidad de trabajar tres piezas que complementaran la presentación de los objetos arqueológicos. La exposición se llamaba justamente Descubre historias y misterios del arte precolombino. Con la exposición se trabajó en un lenguaje artístico que permitió comunicar contenidos que de otra manera, museográficamente, no se hubieran podido comunicar. Esta exposición nos permitió mostrar que no se compite con las piezas, sino que se ingresa de otra manera a tomar contacto con aquello que las palabras no pueden decir. En la exposición temporal descubre imágenes y misterios del arte precolombino, porque por primera vez tuvimos la oportunidad de utilizar este recurso audiovisual y las piezas artísticas que allí se presentaron. El arte de la animación permite un diálogo entre la producción audiovisual de estas piezas animadas y la forma de presentarlas en los museos. La animación sirve en forma natural para mostrar lo que se imagina o lo que se sueña, más que para mostrar realidades, digamos, que suceden en la vida cotidiana y a plena luz del día. De alguna manera, esta idea de usar piezas animadas, además piezas animadas declaradamente artísticas, con un componente creativo fuerte, a favor de museografía, son hechas expresamente para ser puestas en museos. La idea detrás de esto ha sido, sobre todo, poder recrear fuertemente imaginaciones. Y para ello tenemos este recorrido de seis años aproximándonos cada vez más a lo que podrían ser formas antiguas de imaginar en la antigüedad esta iconografía puesta en movimiento. A nosotros ha sido importante descatar, conservar al máximo posible la textura o acercarnos poco a poco, cada vez más, a las texturas de los materiales, como por ejemplo en esta pieza Nazca que acabamos de ver, en la pieza Wari que vemos ahora, a continuación se han usado fotografías de las mismas piezas y con las técnicas de animación de recortes, que es una de las técnicas más antiguas, recortes a la antigua. Entonces hemos tratado de hacer de estas primeras piezas en el Museo de Arte de Fundación Telefónica trabajo de recortes, aproximándonos poco a poco, como se verá al final sobre todo, a las texturas originales de las piezas, a la forma en que las piezas recogen la luz y la reflejan a los materiales con los que realmente se hicieron las piezas, es decir, a una visión antigua, usando técnicas de comienzos del siglo XX, de comienzos de la historia del cine, cada vez más, para aproximarnos a estos sueños. Los objetos de arte precolombino presentan una serie de retos, por ejemplo, cuando están trabajando con textiles y quieren que las personas se acerquen, no solamente a sus texturas, sino a sus estructuras. Y muchas veces no tenemos los recursos visuales o museográficos para lograr ese acercamiento. En ese sentido, por ejemplo, el trabajo audiovisual y en particular el trabajo de la animación es una puerta de entrada. Hubo otras piezas, para poner un ejemplo, las pequeñas botellas mochica, que nos pueden llamar mucho la atención, no solamente por su forma, sino por la exquisitez y la delicadeza de su trabajo pictórico, en dimensiones, además, muy poco accesibles con facilidad. Y esto permite que la gente, que es nuestro principal objetivo de todo esfuerzo expositivo, los entienda y, bueno, los quiera un poco más. Estas animaciones son ambientes virtuales, donde el usuario sigue una historia y percibe una sensación de presencia comprensible en toda la museografía, dentro de un mundo de fascinación. Además de eso, es clara la bidimensionalidad de los personajes. Los personajes en estas piezas moche son totalmente bidimensionales en el sentido, por ejemplo, que existen algunos personajes solamente de perfil y, por lo tanto, hacer que volteen la cara es romper un poco su naturaleza inicial. Entonces, aquí estamos viendo los primeros intentos de tratar con este material original bidimensional y, al mismo tiempo, los primeros intentos de ser fieles a la textura original de las piezas. La animación, según la narrativa, abre posibilidades para entender la imagen, dando vida al personaje y atraerlo de manera más articulada y deleitable. La curaduría, con el apoyo de la Fundación Vice, concibió la posibilidad de manejar una entrada multidisciplinaria. Y, en ese sentido, las animaciones se abrieron como una herramienta muy interesante. Desde la curaduría se buscó que la gente pudiera visitar la Huaca Cabo Viejo, en el Complejo Arqueológico del Brujo, y luego, regresando, pudiese ingresar al museo y encontrar vías de interpretación y de comprensión hacia lo que habían visto en su recorrido. Que nos orientan y nos sugieren un mundo de significados. Por ese motivo, escogimos dos de los murales más complejos en la Huaca Cabo Viejo, en el Complejo Arqueológico del Brujo. Una escena de guerreros en combate y el tema complejo, para explorar las posibilidades que tenía la imagen en movimiento. Y ir más allá de la imagen estática, y tratar de entender cómo habría sido percibida y entendida la imagen por los antiguos peruanos. El Complejo Arqueológico del Brujo En esta pieza, que estamos viendo, el tema complejo hecho para la Huaca Cabo, al igual que en la primera pieza, que es el tambor Nazca, que vimos hecho para el Mali, hay un uso del fondo negro y del plano secuencia, o sea, del recorrido continuo de la cámara, especialmente aquí en tema complejo sin cortes, donde tratamos de recrear un sueño oscuro. De alguna manera, la noche es mágica, por ejemplo, esta Huaca, puesta de noche, iluminada así, se ve muy mágica, y puestas en el espacio negro, las imágenes sin peso, etéreas, con estrellitas luminosas, componen al final este mural de barro, que toma sentido al final de cada ciclo de la animación, y de alguna manera da la sensación, esperaría yo, de haber llevado al espectador por un profundo internamiento imaginario en el mundo, digamos, de estos seres. Estamos viendo cómo los museos tradicionales tienen que adaptarse a las nuevas demandas, cada vez el público es más exigente, y nosotros, los trabajadores de museos, tenemos la obligación de valernos de todas las tecnologías para ofrecer una nueva propuesta, y ver cómo las cosas complejas se presentan hoy de manera más sencilla. Todo esto a través de museos puertas abiertas en la nueva era de los museos. ¡Suscríbete al canal!